y Vamos Marco, venga, hazme, 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 cuidado con el manillar que ahí te toca la verdad, cuidado, hay problemas eh ¿Qué pasa con el manillar? Buena salida, a ver, ah, doblando ¿Qué haces aquí? ¿Grabando? Grabando tío ¡Cállate! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Gracias! ¡Sú, tú! ¡Gracias! así que te voy a decir, si vas de cine, si vas de cine, si vas de cine y todo, cabrón el único que nos va ayudando y mira que lleva ropa, se da por ropa va a ser bien, pero aquí arriba hace más calor, no sé, piedras ahí en todas las rutas mira que estilo tiene pasando, si es que tiene mucho estilo, como se nota la gente, como se nota la gente que sabe rotura de cadena compañero, ya sabes por qué te hacía el ruídico, posiblemente estuviese en un eslabón, ya ha medio partido y ha terminado de romperse aquí no, 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 yo no sé si lo puedo llegar a mi lado pero no, si lo puedo ¡oh! oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!